rumbo, gracias por continuar con nosotros. Es tiempo de saber para dónde vamos, cuáles son las actividades del fin de semana, para eso está con nosotros Juan Antonio Suerbi. ¡Qué rico, señores! ¿Qué no trajiste, Juan Antonio? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, otro viernes más, gracias a Dios. Un saludo y agradecimiento a toda la audiencia que nos escucha en Tomando el Rumbo 98.5 FM. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es la agenda? Ok, primero hay que tener una importancia, o sea, saber que hay que andar con el bloqueador, con el bloqueador solar, tener en cuenta eso, porque el calor está que mata al diente. Tenemos destinos para Semana Santa. Tenemos destinos, ahí vamos. Tenemos varias playas que están abiertas, porque hay otras que están cerradas en Semana Santa. Tenemos playa Juanillo Calcana, que queda al este, que es una playa donde tú puedes hacer kayak, puede, hay, hay una actividad que tú puedes hacer, tirar al arco ahí también, libremente, y tenemos también playa Esmeralda en Puerto Plata, la playa del Malecón en Puerto Plata también, que eso se enciende. Tenemos también playa Rincón en Samaná, playa Rincón 1 y playa Rincón 2. O sea, a diferencia de playa Rincón 1, playa Rincón 2, es que playa Rincón 1 es más suave, el oleaje, y la 2 es más fuerte. También tenemos playa de las dunas de Baní, que ahí mismo están las dunas, donde tú puedas disfrutar de las dunas en Baní. También... Juan, una pregunta. En dado caso, si yo no quiero ir a la playa, porque yo creo que a la playa va mucha gente, ¿qué otro destino tú me puedes recomendar? Ahí les voy con eso. Ok. Las montañas, de unas cuantas montañas de nuestro país, en República Dominicana, que República Dominicana... Lo tiene todo. Lo tiene todo. Está Bugui Macao, que eso es un poco montaña, y una parte de playa. Una aclaración para que la gente lo tome en cuenta, que lo aprendí este fin de semana pasado. Si usted ve en un bugui y de casualidad empieza... tú empiezas a tener un descontrol, o tú ves que se está virando el bugui, no saque el brazo. No lo saque. No saque un brazo, no saque un pie, para que no se le parta. Si lo deja adentro, todo funciona. Mira, yo voy a contar una experiencia. Eh... No tengo que decir de quién, porque que sea decreto. Ok. Pero sí voy a decir cómo fue. En un viaje que yo hice a los bugui en Macao, eh... una de mis sobrinas tuvo un descontrol en el bugui, y tuvo un choque. Gracias a Dios no fue nada... no pasó nada grave, no salió del choque, y... el bugui no le pasó nada. Pero... pudimos seguir el tour. Bien. Ok. Gracias a Dios. Eh... eso contiene ese tour en la montaña, después de la playa, te lleva a la montaña, a un centro cultural... ¿En qué lugar es ese? Tú lo dijiste, perdón, que yo te había interrumpido. ¿Cómo se llama el lugar que tú dijiste que tiene playa y tiene montaña? Macao. O sea, Macao es como una parte de Punta Cana. Ok. Y... tiene un centro cultural donde vas y conoce la experiencia del cacao. Ok. Muy... muy divertido, muy recomendado. Lo pueden aprovechar para quien no lo ha hecho, en Semajanda que lo haga. Y si lo quieres repetir, lo puedes repetir también. Eh... también tenemos Jarabacoa, donde tú puedes ir con la familia, o... con... con la familia, y también puedes ir con amigos, como prefieras, porque normalmente la juventud, la juventud quiere ir con los amigos, con la chelcha... El coro. El coro. Que no se puede quedar... la botella, o pa' beber, tú sabes. Entonces... importante... importante también Jarabacoa. Uno de los que tiene importante en otro país. Eh... también... ahí está la fresa, se da. Buenísima. Se da tanto como en Contaza, como en Jarabacoa. Yo no sé por qué yo me la sé identificar, pero las dos fresas, o sea, son... magníficas, porque la fresa es mi fruta favorita. Ok. Yo me... yo me la disfruto. Entonces... tenemos... por último... Constanza, que... tú puedes ir... tanto también como en familia, o en coro, y... incluso tanto así... que... tanto así que no hay que salir necesariamente para ir a Jarabacoa o Constanza. Tú te puedes quedar... en la villa, o en el hotel, que estés hospedado, con tu corito, y no hay que salir. Y además tú puedes cruzar por la... por la carretera. Sí. Es lo que voy a explicar. Que conecta a los municipios. Y ir al pueblo también, que... que contiene la villa, los mercaditos, el... donde... se encuentra... incluso se encuentra muy ordenado allá. Muy ordenado. Gracias. Y eso es lo que tenemos para... Semana Santa, y algo más, que no se puede olvidar, reflexión... con Dios, más de lo que normalmente reflexionamos. Dios lo bendiga, y feliz Semana Santa. Gracias, José Antonio Suburbí, por ese contenido que nos ha traído. Gracias a Yerlin, por acompañarnos hoy, ¿verdad? Gracias. Un placer para mí. Gracias, Yerlin. Un placer, Moreno. Qué bueno que hablaste hoy. Nuestro Moreno es Rafael Dolores Fría, nuestro productor. Así le decimos de cariño. Gracias a ustedes por estar esta semana con nosotros. Aquí concluimos esta semana laboral. Concluye tomando el rumbo. Regresamos el lunes a las 3 de la tarde. Dios mediante. Sean felices. Bye.